¿Cómo se ha pronunciado la organización empresarial que reúne a las empresas medianas y pequeñas en Colombia alrededor del aumento del salario mínimo? Todos celebramos que el acuerdo se haya celebrado, que las partes se hubieran puesto en condiciones de no seguir discutiendo el tema y que llegaran a una solución teórica, técnicamente razonable. Pero ¿cuáles van a ser las empresas medianas y pequeñas que puedan pagar en total? Porque es lo que tienen que pagar, 1.800.000 pesos por todos los costos adherentes o adheridos al salario mínimo, que será de 1.160.000 más el costo de transporte, 1.300.000, pero súmele las primas, súmele las pensiones, súmele todos los costos agregados. Que han dicho, nos tememos mucho que las empresas medianas y pequeñas no estén en condiciones de cumplir y de mantener, siquiera de mantener su staff o el número de las personas a las que les puede dar un empleo formal. ¿Para dónde van los 100.000 pesos? A Gustavo Petro se salió, perdón, el millón de pesos, discúlpeme, es un millón de pesos para 100.000 personas, para 100.000 muchachos, para 100.000 jóvenes que no están haciendo nada. Ese es un gasto absolutamente incomprensible. ¿Y cuáles van a ser los 100.000 seleccionados? ¿Quién los va a seleccionar? ¿Qué garantías tiene que dar esa persona de que está lista a salir a la calle a defender a Gustavo Petro? Porque es la manera de defender el millón de pesos que le van a regalar. 100.000, cuando el número de personas que se encuentran en esa edad en Colombia son alrededor de 12 millones de personas. 100.000 van a ser los beneficiados. Obviamente, los amigos del régimen, los amigos de Gustavo Petro. Para allá van los 100.000 pesos. La crisis fronteriza en los Estados Unidos nos tiene que motivar serias reflexiones, porque el problema no es de los Estados Unidos, en últimas, no es el que está causando aquel aluvión, no. El problema es de los países que están expidiendo, exportando una masa indefinida de personas que no tienen horizonte, que no tienen un empleo, que no tienen condiciones de vida dignas y están huyendo. Pero, especialmente, nicaragüenses y venezolanos son los que nutren ese ejército que se encuentra a las puertas de los Estados Unidos. Se estaba hablando de 1.500 personas que entraban ilegalmente por día a los Estados Unidos. Hay quien está calculando ahora, en 10.000, el número de personas que están a las puertas de los Estados Unidos creando una crisis fronteriza sin precedentes. ¿Qué está pasando en Nicaragua? ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Qué está pasando en México? ¿Por qué no se hable? ¿Y qué está pasando en Colombia también? No nos declaremos ausentes de ese éxodo de gente hacia los Estados Unidos a cualquier precio, con cualquier riesgo, en cualquiera circunstancia que sea, con tal de dejar atrás el país que abandonan. ¿Por qué? Porque no hay empleo, porque no hay condiciones de vida dignas, porque no hay libertad, porque no hay bienestar. No hay bienestar. Eso es lo que está pasando a las puertas de los Estados Unidos, que tienen una crisis fronteriza demoledora. Y todas las previsiones es que eso seguirá creciendo. Se arregla a través de la policía, pues no parece suficiente que haya policía para contener esa oleada de migrante. Le preguntábamos al doctor Fabio Aristizábal, ex superintendente de salud, ¿qué está pasando en los hospitales de Colombia? Sobre eso no se habla, porque en los hospitales de los Estados Unidos, donde sí hay crítica permanente, donde sí se estudian siempre los fenómenos, no hay cupo para más gente, están llenos los hospitales, más en la época del COVID. Pero es que ahora se está presentando el efecto prolongado, largo del COVID. Señores, el COVID es tremendo. Por Dios, vacúnese. Y el fluo es peligrosísimo. Por favor, vacúen los hospitales de los Estados Unidos a reventar, como estará el de Colombia. El Banco de la República, queridos amigos, tomó la decisión que se estaba esperando. Pero no por eso deja de ser una decisión muy grave. A 12% subió la tasa de interés. Alguno me dirá, encogiéndose de hombros, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Mucho. ¿No tiene usted una tarjeta de crédito? Los ponga el pago a seis meses y me contará cuánto le vale la tasa de interés que viene de esa que fija el Banco de la República. Y así se va prolongando en cascadas hasta que le llega su tarjeta de crédito con más del 40% de interés al año. En seis meses usted paga 20% más del valor que compró. 20% tiene con qué asumir ese gasto. Dese bien, queridos amigos. Bueno, este es el único país del mundo donde hay una especie de convención de delincuentes a la que asiste y la preside el presidente de la República. Se reúnen los cocaleros en el Catatumbo y va Gustavo Petro a pronunciarles discurso. Esto, esto sí es inaudito, esto sí es inaudito. Por supuesto, garantizándoles que no habrá fumigación aérea, que no habrá erradicación manual de cultivos, que no los van a perseguir hasta tanto como le parece el plazo que les ponen. No encuentren un cultivo alternativo igualmente rentable. ¿Será que el señor Petro no sabe las cosas? ¿O será que se quiere hacer como el que no las sabe? No hay en el mundo un cultivo tan rentable como el cultivo de la coca. No lo hay. Cuando el producto final se vende a 150 dólares el gramo, no hay nada que le compita. Petro fue a la asamblea de cocaleros a decirles que estén tranquilos, que siembren coca. En un lugar donde hay, por lo menos es lo que dicen los expertos, 40.000 hectáreas sembradas de coca. ¿Cuánto es eso en cocaína? ¿Y cuánto es eso en dólares? Y les dice, no se preocupen, mientras no haya un negocio igualmente rentable, no los vamos a perseguir. Cuando ustedes tengan un negocio alternativo, entonces sí, no los perseguimos, pero ustedes serán los primeros en dejar el cultivo de la coca. ¿Chiste? No, no es chiste. Es serio. El presidente Petro preside una reunión, una asamblea de delincuentes, los que están dedicados al cultivo, a la transformación y a la venta de la coca y del clorhidrato de cocaína. Qué horror en lo que anda el presidente de la república. Los llamados jóvenes en paz de los que hablábamos, que van a ser 100.000 y que van a recibir un millón de pesos mensuales de regalo, serán en enero 1.500. 1.500. Y quedan faltando 98.500. El presidente Petro, el que lanzó la tesis del mil. De los 100.000, ahora se contenta con 1.500. ¿Quién los va a escoger? ¿Con qué criterio se va a hacer eso? ¿A quién le van a regalar un millón de pesos al mes? Serán 100.000, pero por ahora solo 1.000. En la asamblea de cocaleros, el presidente Petro dijo que la caída del peso, es decir, el encarecimiento del dólar, va en contra de los cocaleros. No, presidente, es exactamente así, pero al revés, a los cocaleros les importa un dólar fuerte y un peso débil, es decir, que con un dólar se puedan comprar muchos pesos para lo que les conviene, para los cultivos, para los laboratorios, para las ventas a los carteles, para enriquecerse más. De manera que es exactamente así como usted dice, presidente, pero al revés. La caída, el peso colombiano, el fortalecimiento del dólar, ¿a quién favorece? A los que producen dólares. ¿Quiénes son los primeros? Los cocaleros. Bien sencillo, ¿no es cierto? Bueno, ¿y qué hay de los vuelos a Venezuela? Y aquí se tiran las especies a los cuatro vientos y se abrieron los cielos y vuelos entre Colombia y Venezuela y Venezuela en Colombia, pero los aviones no salen porque no tienen a quién llevar o no tienen a quién traer. Los aviones, ¿dónde están los aviones? Que en algunos meses aparecerán los aviones. Y cuánta predica, y cuánta propaganda, y cuánto se ha dicho sobre el restablecimiento de las relaciones. Eso no es cosa de decirlo, de escribirlo en un papel, es cosa de que se haga. Y no puede haber relación comercial con un país empobrecido, arruinado, destruido como Venezuela. Ir a Venezuela a comprar qué, a buscar qué, a hacer qué negocio con Venezuela, por eso no hay aviones. Si hubiera demanda, si hubiera mucha gente interesada en viajar a Venezuela para establecer relaciones de negocios, si hubiera mucho que hacer en Venezuela, no habría necesidad de estar diciendo que pronto vendrán los vuelos. No es tanto bien, ningún bueno. Y finalmente, pues, en la asamblea de cocaleros, el señor Petro dijo que hay que atender la realidad. Y como la realidad es la coca, hay que combatir la coca. Volvemos a preguntar, desde la hora de la verdad, ¿cuántas hectáreas de coca hay sembradas hoy en Colombia? ¿Cuánto se está produciendo de cocaína? No son las 220 o 240 mil hectáreas, es muchísimo más. Y no es, por supuesto, las 1.500 toneladas métricas de cocaína lo que se está produciendo. Es muchísimo más. Y son miles de millones de dólares envueltos en el negocio. Entonces, primero, yo siempre celebro que haya acuerdos, que la concertación entre empleados y empleadores, pues, haya sido exitosa. Yo siempre lo celebro independientemente de quién sea el presidente y el gobierno. Pero, en segundo punto, sí creo que va a ser muy complicado, porque es una nueva barrera de acceso para los desempleados. Es una barrera de acceso también para la informalidad. Eso aumenta la informalidad. Y lo que nosotros estamos viendo es que vamos a tener un gran cóctel explosivo para el próximo año, con menor crecimiento, tasas de interés del Banco de la República en el 12 del por ciento, una inflación alta, una depreciación del peso, como lo estamos viendo. Y todo esto unido más una reforma laboral a la vista, una reforma pensional a la vista. Pues, obviamente, genera una preocupación para buscar una fuente de crecimiento, bajar el desempleo, bajar la informalidad. Es un cóctel explosivo donde vamos a ver varios problemas en Colombia y la unión de dos reformas tributarias. La última del presidente Duque de 15 billones. Los efectos se van a ver en el 2023. La reforma tributaria que se aprobó por las mayorías hace muy pocas semanas de 20 billones. Entonces, sumado a eso, es un sector productivo golpeado, un menor crecimiento por el colectazo de la coyuntura mundial, más la incertidumbre con los anuncios que ha dejado el gobierno. Pues, obviamente, esto genera preocupación para el 2023. Y el gobierno no se ayuda. Entonces, tenemos una coyuntura bastante complicada donde Colombia tendrá que decidir si quiere pasar esto con las mejores herramientas para dar la pelea ante esta turbulencia que está viviendo el mundo. Y, obviamente, va a vivir Colombia. Y lo que estamos viendo es que el gobierno no se está ayudando con esos anuncios que generan incertidumbre. Con ahora que anuncia una desindexación del salario mínimo a no sé cuántas cosas, que, obviamente, esto también genera mucha más preocupación, pues, porque, obviamente, el presidente de la República está interfiriendo en asuntos donde no se puede meter. Entonces, pues, vamos a ver un 2023 bastante complicado, doctor Fernando, pero, obviamente, algunos elementos que no permiten y no ayudan a la informalidad y, sobre todo, para bajar la tasa de desempleo. Pues, doctor Fernando, y aquí la preocupación es para los microempresarios. ¿Qué van a hacer? Van a tener que despedir personas. Y más cuando el presidente quiere interferir en regular precios, que, obviamente, esta no era preocupación e incertidumbre para la inversión. ¿Quién va a querer invertir un peso en Colombia cuando se están generando estos anuncios? Y, obviamente, es una barrera, además de las muchas que tenemos, para bajar esa informalidad que casi se va a hablar en el 60%. Entonces, obviamente, esto genera preocupación porque ¿qué fuente de crecimiento vamos a tener el próximo año? Trabajo de interés del Banco de la República en el 12% es una contracción de la demanda interna y, obviamente, lo que estamos viendo es que, si también no hay terreno fértil para el gasto público, pues, obviamente, también eso no va a ayudar a que genere un crecimiento porque aquí a ellos simplemente les gusta hablar es que es la intervención del Estado en todo, que el Estado haga todo. Y, obviamente, esto, pues, creo que ya está inventado, doctor Fernando. Aquí los que generan desarrollo, generan crecimiento, son los que generan empleo. Y le complemento con que vamos, además de que estamos nadando en coca, pues, va a permitir más combustible para los violentos, para la informalidad, para la corrupción, para todo, y adicionado a eso, el incentivar la criminalidad. ¿Qué estarán pensando todos esos colombianos que perdieron su empleo en medio de las protestas y el incendio que hicieron en el país? ¿Qué estarán pensando esas empresas que tuvieron que cerrar porque les bloquearon las vías y no pudieron sacar sus productos o no pudieron vender sus productos o bienes y servicios? ¿A ellos si no hay ayuda? Si incentivan al que salió a las calles a incendiar, a torturar, a degollar y no están incentivando al colombiano que se levanta todos los días a abrir su negocio o a buscar trabajo o a emprender, pero si se está incentivando al que incendió el país y torturó, incendió policías. Ese no debe ser el mensaje. Ahora se incentiva al que quiere cultivar coca. Creo que esa política de antidrogas de este nuevo gobierno lo que va a generar es un país lleno de violencia porque lo que sabemos acá es que la verdadera causa de la violencia es el narcotráfico y aquí pueden sentarse a negociar con cuantos grupos quieran, pero si no le damos una solución al narcotráfico, tendremos que estar negociando con todos los grupos de aquí adelante que nacerán por los próximos 200 años.